¡Uuuuh! ¡Están mirando malvayas! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Y donde quiera que estés, espero que la estés pasando muy bien. Soy en las 5 de la mañana en Cochabamba y estoy yendo a tomar mi vuelo para ir a la presentación del S8 Bolivia. Oye, se ve mi mano. No sé si eso es bueno. Acabamos de llegar al Aeropuerto Internacional del Alto, desde Cochabamba. Y mamá, ¿por qué estabas en Cochabamba si vas a ir desde La Paz? Porque he ido a pasar allá mi cumpleaños, ¿ya? ¿Hola? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Brunito. Aquí, hervas apelidas, ¿no, eh? Sí. Pero eso es lo único que he podido tener en mi cabeza. ¡Presentate, papi! ¿A qué van a aparecer? ¿Cómo estás? Soy Andrés Hervas, fotógrafo profesional. ¡Ah, Andrés! Listo para el lanzamiento del gran celular. ¿Vos, Brunito? Están cagando en el frío los cochabas. Samson solo nos manda a lugares fríos. Voy a reclamar, es imposible. Sí, sí. Vamos llegando. Hay gente que nos está esperando, ¿puede ser? Sí. Nos quiere mimar, dicen. ¿Cómo está esta ruta? Ya estamos yendo a Copacabana. Ahí está el bus esperando. Pequeño desayuno de campeón. La carretera a Copacabana está hecha pomada. Así que, bueno, seguiremos informando. Wow. Ya estamos llegando a la parte de los catamaranes, que se llaman catamarén, cata, catamaranes. ¿Qué es un catamarán? Es esto que está acá. Mira este desgraciado lo que me ha sacado. Puta, este chico. Este chico realmente. Mira, mira. Espero que puedan apreciar esta barbaridad. Puta, yo ahí he hecho bien. Estamos a punto de abordar los catamaranes y les voy a admitir que extrañaba al team. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Reunidos, puta, nos hemos amado en Nueva York. Y ahora estamos juntos otra vez. ¿Qué cosas haremos en este viaje? De entrada, yo ya les digo, casi pierdo el vuelo. Así que... Es el happy verde y camba ese. Regalamos siempre. Solo nuestro corazón. Número dos, número dos. Cumpleaños y feliz día. Estamos aquí. Ahora en inglés. Salud por los compañeros de uno. Cumpleaños y feliz día. Gracias por venir. Gracias. Acabamos de subir a la terraza del bote. Del... Del... Oye, ¿cómo se llamaba camaratapanques? Catamarán. Catamarán. Ah, ya. Catamarán. Acabamos de subir a la terraza del catamarán. Y estamos con personalidades interesantes como Leónel, Francesa... ¡Que viva Samsung! ¡Qué genio, Dios mío! ¡Que viva Samsung! Es un super evento. Miren lo que es este lugar. Impresionante, pero no se puede creer. Mirá. Hay gente en el mundo que no sabe que tenemos esto en La Paz. Es impresionante. Exacto. No nos vamos del departamento de La Paz. Tenemos selva. Tenemos el lago. Tenemos lo que sea. Es tan diverso nuestra ciudad que es hermosa. Y hay que dar a conocer esto al mundo, viejo. Sí, señor. Ahí va. Para el mundo. Para ti. Para ti. Estas maravillas hay en Bolivia, papá. ¿Entiendes? Y te lo dice... Leo. Ahí va Samsung. Maestro. Big Brown Ace nos va a mandar un saludito acá. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? ¿Todo bien? Hola. ¿Cuál es tu expectativa de todo esto? No tengo ninguna expectativa de que hemos venido a aprender. Joico, Valenzuela, aquí. Disfrutando de una chelita en la terraza de Catamarán. Dime, ¿cómo la estás pasando, viejo? Buenísimo. O sea, encontrar a los amigos después de tanto tiempo. A vos, viejo. Y a todo el Team Samsung. Oye, sí, buenísimo. A ver, vamos a seguir jodiendo a las celebridades que están acá. A ver, vamos, vamos. Acompáñame. ¿El Vita Nagashiro? Obvio que sí. ¿Por qué no? ¿Cómo la estás pasando? Hemos subido a la terraza. ¿Hay mucho feeling acá, sí o no? Oh, sí. Oh, sí. Está muy frío, sí. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo la estás pasando? La estoy pasando increíble. A Valery la pescamos durmiendo en el bus. Pero no la filmamos, digamos, porque somos buena onda. No, pero yo tenía la boca cerrada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Oh, sí. Acabamos de llegar a Copacabana. Papá, querido. Todo bien. Todo legal. Exactamente. O todo mal, todo ilegal. Todo bien, todo bien. Ideal. Todo bien, todo legal. Claro, exacto. Legal. Todo bien, todo legal. Digo, digo. Todo legal, todo exacto. Bueno, así está la situación. Tenemos una habitación de dos camas. Ahora, la cosa interesante es que nos dieron un S8. Y vamos a ver las capacidades que tenga el S8 con nuestras redes sociales. Así que, S8, espérame ahí. Seguimos contigo, S7. Ahora sí, dos horas después. Como es de costumbre, choquitos y choquitas, me dormí. Así es, así que no pude cambiarme de outfit. Mientras que todos mis compañeros están repintudos. Bueno, damas y caballeros, acabamos de llegar al evento. Oh, yeah. Uy, miren esto. No sé si alcanzan a ver. Ahí dice, S8. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, a Samsung! ¡Ay, ay, a Samsung! ¡Ay, ay, a Samsung! ¡Colega! ¿No ves, colega? ¡Colega! ¡Esa! Un saludo ahí. Queremos que todos ustedes vivan una increíble experiencia. Es por eso que los hemos traído aquí, a este maravilloso lugar. Para que puedan vivir todas y cada una de las características del mejor celular del mundo. Damas y caballeros, con ustedes, los partidos de Galaxy S8 y S8 Plus. Buenos días, buenos días. Un nuevo día. Ya pasó el día del lanzamiento oficial. Ahora tenemos una actividad que es ir a la Isla del Sol. Y estamos todos acá en el catamarán. Nueve de la mañana, damas y caballeros. Nueve de la mañana y ya estamos activos, papi. Ya estamos activos. Mostrarnos el calentador de manos oficial. Este es el calentador de manos Hot Hands. Que funciona así. Funciona así. De verdad, funciona así. Vamos. Acabamos de llegar a la Isla del Sol. Mis queridos chocitos. Y ahora hay que subir esta montonada de gradas. Hasta el infinito y más allá. No sé si lo voy a lograr. No sé si esto sea una buena idea. Ahí nos está esperando el Vita. Así que vamos a tratar de subir estas 800 mil gradas. ¿Cuántas gradas son el Vita? No me acuerdo, pero son un montón. Son un montón. Seguí, seguí. Porque yo voy a ser bien despacito. Y ya. Si vos vas a ser despacito, yo voy a ser más despacito. Cualquier cosa ya. Acabamos de llegar a la cima de lo más alto que supuestamente podíamos llegar. Así muero. En el intento. Lo logré. Hola. Vamos a joder a la llamita. Sin escupir, sin escupir. Continuando el recorrido, estamos entrando al Museo de la Isla del Sol. Junto en el Mundo. Corazón de la Isla del Sol. De forma muy rápida. Ya no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. En el centro de la Isla del Sol. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Increíble, siguen bailando, ya nos estamos yendo, esto realmente fue una locura, que experiencia más increíble, increíble, mentira, mal inglés, como lo toca, tócalo papi, tócalo papi, ya me separé de mi Team Samsung, se fueron ellos en otro catamarán, ahora ya acabó la experiencia, estamos rumbo a la paz, los voy a extrañar, los voy a extrañar, siempre a moverlos, la verdad es un cariño bien bonito que tenemos, porque siempre hacemos una amistad más profunda cada vez y eso me encanta, todos somos a nuestro estilo, personas de muy buen corazón y eso es bueno, suena feo que yo diga, ay tengo buen corazón, pero siento que todos tenemos el mismo feeling, este fue todo el viaje, toda la experiencia del Samsung Galaxy S8, me voy, eso es todo, choquitos y choquitas, que tengan buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quieran que estén, espero que la estén pasando muy bien. ¡Gracias!